Otro reto Hit de Michael Mann Una de las pelis preferidas de Paco Al lío Bueno pues Hit de Michael Mann Película del año 1995 Protagonizada principalmente por Robert De Niro Y Al Pacino Y con secundarios de lujo Muchos secundarios como puede ser Val Kilmer, Tom Seesemore, John Boyd, Ashley Judd O Natalie Portman Bueno la película muestra como un ex convicto Neil McCulley Que está protagonizado por Robert De Niro Es un astuto criminal que dirige Una banda profesional de ladrones Y asaltantes de banco y que planea Un último atraco multimillonario Para retirarse de la vida criminal Y luego está el teniente Vincent Hanna Que es Al Pacino Que pertenece a la división de robos Y homicidios del departamento de policía De Los Ángeles Y que se interpone en el camino De McNeil y de su robo Bueno los dos Los dos protagonistas están En el lado opuesto de la ley Pero los dos se dan cuenta De que el uno para el otro Son el principal reto Y el principal escollo que tienen Para la realización de sus respectivas papeles Bueno curiosidades de la película Mucha gente no sabe que esta película Realmente es un remake De una película de bajo presupuesto Que hizo el propio Michael Mann Llamado LA Takedown De hecho la película No iba a ser una película Iba a ser una serie televisiva Pero el capítulo piloto Se hizo tan largo Que se quedó en película Pero tuvo tan poca audiencia Que se desechó Se canceló directamente la serie Y no se hicieron más capítulos Una de las escenas más icónicas De la película Es la reunión entre Neil y Hannah De Niro y Pacino En la que bueno Robert De Niro Se le sugirió al director Que esta escena en particular No la ensayaran Ni él ni Pacino Ya que así se sentiría Mucho más natural Porque ambos actores Estarían interpretando A un hombre que no está En absoluto familiarizado Con el otro Ambos actores incluso Improvesaron Algunas de las palabras De las frases Que dicen durante La emblemática escena Esta película Fue muy emblemática En cuanto a En aquellos momentos Y fue pionera En cuanto a la utilización De los efectos de sonido En las escenas de acción Que se filman De hecho no se habían Rodado hasta ese momento Escenas igual Los sonidos de la arma Eran siempre puestos Antes de esta película Eran puestos Después de rodada la película Con efectos de sonido En postproducción Mientras que aquí Se optó por colocar Micrófonos En diferentes lugares del set Para que fueran Captando los sonidos De la arma Que eran Balas de fogueo Y bueno El silbido De esas balas Quedó muy chulo Y de hecho Cambió la forma De rodar Los efectos de sonido Bueno Como era de esperar El marketing La promo De la película Se puso como Duelo de actores De la década Estaban Pacino Y De Niro Que bueno Solamente habían aparecido Anteriormente Juntos en una sola película Que era la segunda parte De El Padrino Pero En la misma escena Nunca habían aparecido juntos Ya que En El Padrino Recordemos que Los dos actuaban En momentos diferentes De la historia Bueno En la visita En la preparación Para la película Michael Mann Obligó a todos sus actores A ir a visitar A criminales En la cárcel De Folsom De hecho De hecho Fueron Todos los actores Para que se familiarizaran Con los criminales Menos Danny Trejo Porque Danny Trejo Ya había estado En la cárcel Pero de verdad Entonces A él le resultaba familiar Todo eso Bueno Además Los actores Recibieron un intensivo Curso De utilización De armas Y tácticas de combate Por parte de fuerzas De las miembras De Por parte de miembros De las fuerzas armadas Británicas Y bueno Algunos de estos De estos miembros De las fuerzas armadas Aparecen como esta En la película De hecho Val Kilmer Hizo también La maniobra De recarga Del cargador En el fusil Que tiene Que los Navy Seals El grupo De combate Del ejército Americano De los marines Americanos Del cuerpo de élite Utilizan El fragmento De esta película El vídeo Para precisamente Practicar A la hora De recargar Un fusil Hemos de decir Que es una De las películas Favoritas Del director Christopher Nolan Que siempre ha dicho Que la visión estética Y narrativa De hit Fue su principal Influencia En la creación De la ciudad De Gotham Para la trilogía De Batman Bueno También hay que decir Que esta película Fue la segunda vez En la que apareció Una actriz Que se llamaba Natalie Portman Después de su actuación En León El profesional Del francés Luc Besson 100% de festividad A la hora de elegir papeles Vaya con la niña Para el papel De Chris Que interpreta Val Kilmer Habían sido llamados Anteriormente Otros actores Como por ejemplo Keanu Reeves Pero la verdad Es que Reeves Estaba un poco saturado Después de haber rodado Speed Justo con Sandra Bullock Y bueno Se tomó un tiempo sabático Para dedicarse al teatro Y en el teatro Se dedicó durante ese tiempo A protagonizar Hamlet ¿Vale? Otro de los actores Que se propuso Para Que se postuló Para el papel De Val Kilmer Fue Brad Pitt Pero bueno En aquellos momentos Estaba Muy ocupado Ya que Por aquellos momentos Rodó dos películas Quizás dos de sus mejores películas De Brad Pitt Seven Y Doce Monos Tanto Pacino Como Robert De Niro Han declarado En diversas ocasiones Que esta ha sido Una de Esta es una de las pelis De sus pelis Favoritas De sus carreras La película Que tuvo un presupuesto De 60 millones de dólares Recaudó en el primer año 188 millones de dólares Y se convirtió En uno de los mayores Éxitos de mediados De los 90 En parte Gracias a la campaña De marketing Basada en la actuación De la pareja De protagonistas Bueno El director Michael Mann Designó a Janice Polley Que ya había colaborado Con él En el último Moicano Para buscar Las localizaciones De la película Y solicitó Localizaciones Donde no se hubiera Rodado Antes ninguna película Y dicho y hecho Se pusieron a buscar Y bueno De las 85 localizaciones Que le buscó Solamente 5 o 6 de ellas No habían Habían sido ya Utilizadas previamente Para el rodaje De alguna película De hecho En las escenas Que se ruedan En el aeropuerto Estuvieron a punto De no ser rodadas Porque hubo que Desalojar el aeropuerto Porque realmente Y de verdad Hubo una amenaza De un atentado Contra el aeropuerto Que por aquello Entonces Esa amenaza Era de Una bomber Señor Teodor Kaczynski Esta película Está incluida En la lista Del libro De las Mil y una Películas Que hay que ver Antes de morir Está en la posición Número 38 De las 500 Mejores películas De todos los tiempos De la revista Empire Y la revista Rolling Stone Incluyó a Hit En el puesto 28 De las 100 Mejores películas De la década De los 90 La revista The Guardian En el puesto Número 22 De las mejores películas Sobre crímenes De todos los tiempos Esta película Sirvió de inspiración Para la creación Del famosísimo Videojuego Grand Theft Auto Y En el año 2022 Michael Mann Publicó la novela Hit 2 Toma 2 Siendo esta Realmente Una precuela De la primera Y anunció Que sería adaptada Al cine De hecho En marzo De 2023 Se vio a conocer Que Al Pacino Estaba en negociaciones Para unirse Al elenco De esta nueva película Y también se informó Que Austin Butler Podría ser seleccionado Para encarnar El papel de Chris Sider Sigerlis Vaya con el nombrecito Que es el papel Que en su juventud Que era el papel Que tenía Mark Kilmer De hecho Michael Mann Tenía intenciones De contar también Con Adam Driver Para el papel De Al Pacino De joven De Vincent Hanna Y nada más Hasta aquí Todas las cositas Que por lo menos A mí más relevante Me parecen O más me gustan De la película Hit Peliculón Además Acción trepidante No te deja Una peli larga Pero que se te hace corta Y realmente Con algunas De las frases Unas frases muy icónicas De la historia del cine Y que espero que os guste Y como siempre Dejadme en vuestros Comentarios Si os ha gustado Si no os ha gustado Si queréis poner Alguna anécdota más Que vosotros conozcáis No olvidéis Suscribiros al canal Dadle a la campanita Para que os avisen Que no vale ni un duro Una manita para arriba Si os gusta Y nos vemos En la siguiente película Chao, chao Chao